Muchas gracias, Canciller Francisco Bustillo, estimado amigo. Saludos a todos los cancilleres, autoridades. Quisiera dar un especial saludo al querido amigo de tantos años, Ricardo González, que veo aquí en la pantalla y espero rever en breve presencialmente. El Mercosur no paró durante la pandemia. Disculpen que nuevamente comencé en español, era el hábito de tantos años. El Mercosur no paró durante la pandemia, a pesar de todas las dificultades, y quería, antes de todo, parabenizar la presidencia pro-tempore uruguaia, que, a ejemplo de la presidencia pro-tempore paraguaya, manteve los cronogramas de trabajo y el engajamiento de los Estados miembros y de los asociados en circunstancias inesperadas y desafiadoras. Nuestros países han demostrado resiliencia y capacidad de reacción ante los desafíos económicos de la pandemia. A las acciones individuas de cada país, hemos asociado fórmulas cooperativas, como el trabajo louvado que ha realizado el ProSul sobre la lideranza del Chile. En el Mercosur, hemos tenido la flexibilidad para adoptar las medidas comerciarias necesarias para mitigar los efeitos negativos de la pandemia. Recursos del Fondo de Desenvolvimiento del Bloco fueron deslocados para este propósito, una finalidad incontornable para garantirmos la estabilidad social y económica de nuestros países. Ressalto, de forma complementar, iniciativas que el Brasil llevó adiante bilateralmente, con varios vecinos, para facilitar la retomada del flujo seguro de personas y la actividad económica en las regiones de frontera. La integración regional es parte fundamental de la respuesta a los desafíos estructurales y conjunturales para nuestro desarrollo. Los recientes desdobramentos estructurales solo hacen realzar esta realidad. Precisamos de más integração para enfrentar mejor la queda verificada en los índices económicos, que se vio agravada por la pandemia. Precisamos de más integração para hacer frente al aumento de la competición en los mercados globales. Nuestra región está diante de un desafío urgente. Ya avanzamos mucho en la reducción de las barreras tarifarias entre nosotros, pero necesitamos hacer más. El comércio entre los países de América del Sur tiene perdido vigor y constituye una parcela muy reducida en relación a nuestras trocas con el resto del mundo. Este descompasso solo hace aumentar. El padrón de comércio intrarregional necesita diversificar. Si queremos hablar seriamente de integración produtiva entre los países de región, tenemos que aumentar la utilización de insumos regionales en nuestros sistemas de producción. Nuestro déficit en términos de conectividad también es flagrante e inaceitable. Igualmente significativa es la lacuna de interacción que aún persiste entre nuestras autoridades de comércio y entre nuestros sectores privados. No se trata de ignorar los vetores que tenemos acionado para alterar este estado de cosas, sino de enfatizar que tais vetores precisan continuar a ser fortalecidos. Entre los varios desafíos, quiero destacar el imperativo de ampliar y aprofundar la red de acordos de libre comercio que ya possuimos entre nosotros. El Brasil y Mercosul han mostrado su ambición negociadora junto a otros países y grupos de la región. Temos postulado el lanzamiento de negociaciones bilaterales sobre compras gubernamentales con la Colombia. Temos reiterado al Perú la expectativa de convocación de la Comisión Administradora del ACS 58 y de internalización del acuerdo bilateral sobre investimientos, servicios y compras gubernamentales. Aguardamos el México respuesta a una propuesta que presentamos para ampliacción del aún poco ambicioso acuerdo de preferencias tarifarias que hoy ampara la relación entre estas dos economías. En nuestra aproximación con la Alianza del Pacífico, el Mercosul tiene contado con apoyo decidido del Chile para encontrar fórmulas que nos permitan avançar en facilitação de comércio, barreiras no tarifarias y convergencia regulatórica. El plan de acción de Puerto Bajarta no puede ser apenas un texto de buenas intenciones. El Mercosul dirige su olvida igualmente para além de la América del Sul, buscando expandir la frontera de sus acordos de libre comercio para la América Central y el Caribe. Acabamos de presentar a proposta de lanzamiento de negociações com países individualizados da región, mercados já amplamente integrados por acordos comerciais y grandes polos económicos mundiais. Esperamos iniciar estas tratativas o cuanto antes. Quería señalar también que recientemente tuve la oportunidad de visitar el Suriname y la Guiana y fiquei extremamente impresionado con las perspectivas económicas y de integración presentadas por estos dos países. De lo mismo modo, apesar de las dificultades impostas por la pandemia, logramos avanzar en las tratativas con Canadá, Líbano y Singapura, bien como explorar la posibilidad de expansión de acordos existentes, como el acuerdo de libre comercio entre el Mercosul y Israel, cuja expansión deberá ser concluida en 2021. Seguimos igualmente com a prospección de novas frentes negociadoras con países como Indonésia y Vietnán, siempre orientados por el objetivo de ampliar la competitividad y la inserción del bloco en la economía global, oferiendo así beneficios para nuestras sociedades como un todo. Para enfrentar los grandes desafíos de la integración económica regional, necesitamos de una parcería cada vez más dinámica entre los sectores público y privado, bien como una articulación más ampla en el seio del sector privado de la región. Esta sinergia nos ayudará a identificar con mayor facilidad y precisión pautas de interés común, así como las principales necesidades y carencias de la integración sul-americana y latinoamericana. Caros amigos, la integración, entretanto, pertene también al espacio de los valores políticos, de los valores más íntimos de nuestras sociedades. La democracia es un valor que nos une y por cuja promoción y defensa trabajamos juntos. La democracia, el valor en sí mismo, reflete el modelo de sociedad que queremos construir y por el cual nos debemos presentar al mundo. La democracia nos ofrece el mejor contexto para promover nuestra agenda de integración económica y comercial. No hay nada que apresente mayor sintonía con los valores democráticos que una integración que, al mismo tiempo, reflita y busca atender los deseos y expectativas de nuestros ciudadanos. Estoy convencido de que la libertad económica es fundamental para la libertad política y viceversa. Nada sustituye la libertad y la democracia. La idea de que se puede tener eficiencia económica sin democracia es, tal vez, la más peligrosa de nuestra era. La idea de que se necesita promover un desarrollo sustentable y enfrentamiento a la COVID-19, más de que defender las libertades fundamentales y propagar la democracia, contraría nuestros valores y principios más profundos y arrechazamos. Si perdemos la libertad en nombre de salud, no tendremos libertad ni salud. Si sacrificamos la democracia en nombre de desarrollo sustentable, no tendremos ni democracia ni desarrollo sustentable, sino una sociedad de control totalitario en manos de élites no eleitas. El presidente Jair Bolsonaro y su gobierno tienen actuado de forma incansable en favor de la democracia en nuestra región. A lo largo de 2020, como fue el caso también en 2019, el Brasil trabajó incansavelmente en favor de la democratización de Venezuela y por la consolidación del gobierno legítimo de Juan Guaidó, por el fin de la dictadura de Nicolás Maduro, que, conforme indica el propio relatario de la misión verificadora del Consejo de Direitos Humanos, oprime su pueblo y comete actos que pueden ser cualificados de crimes de lesa humanidad. Necesitamos todos trabajar por el fin de este descalabro, con prioridad más alta, tanto en nombre de nuestros valores, como de nuestros intereses. En cuanto permanecer esta situación, este regime que domina Venezuela, que deshonra o nombre de Venezuela, que transformó a Venezuela en una plataforma de crime y intenta exportar este modelo a toda región, no poderemos hablar a serio de integração sul-americana. Es importante ressaltar, cada vez más, también los desafíos de la democracia, el Estado de la democracia y las nuestras libertades, que provienen de las organizaciones criminosas, del crimen organizado transnacional, de manera cada vez más poderosa, insidiosa y sofisticada. Estas organizaciones, además de practicar variados ilícitos y crimes, minan nuestras instituciones y corroen nuestras sociedades. Al no respetar fronteiras, son un problema regional coletivo, que dice respeto a todos nosotros. Si no soubermos trabajar juntos para enfrentar este desafío, que hoy ya prolifera libremente en Venezuela, como decía, en simbiose con terroristas y grupos armados, nuestros países enfrentarán riscos crecientes a su verdadera independencia. Las democracias no pueden acomodar-se a vivir en un espacio cada vez más restrito que les deja el crimen associado al totalitarismo. Tenemos que ampliar el espacio de libertad. De este modo, la integración económica abierta, la democracia y la seguridad son mutuamente indispensables. Nuestros países necesitan dedicarse a estos objetivos para el futuro de nuestros pueblos. Reitero, el compromiso brasileño con una integración que sirva a prosperidad, a seguridad, a democracia y a las libertades fundamentales. Renovar mis votos de éxito a la presidencia argentina, bien como mi expectativa de que podamos estar todos juntos de forma presencial para celebrarmos, en 2021, los 30 años del Mercosul. Muchas gracias.